Fue una noche de terror, la que vivió ayer la Ciudadela Primavera 2 en Durán. Allí un grupo de personas veía un partido de fútbol afuera de una vivienda cuando hombres armados llegaron y dispararon contra todos. Los habitantes del sector, al salir asustados de sus casas tras la ráfaga de tiros, vieron la dramática escena. Siete personas tendidas sobre el pavimento. Cuatro fallecieron y tres quedaron heridas y fueron trasladadas a un hospital donde se confirmó la muerte de una más. La mayoría son víctimas colaterales, según testigos. Son muchachos sanos, alumnos de ingenieros, civiles, el otro chef, señor que está allá, profesor, la señora más de caso. No es que ellos por matar a una persona matan al resto, no les interesa nada. En la escena del múltiple crimen, la policía impidió el paso de los familiares mientras realizaban las labores investigativas. Por su parte, los habitantes reclaman acciones más contundentes por parte de las autoridades debido a que los asesinatos ocurren a diario en ese y otros sectores del cantón ferroviario. No podemos salir en ningún lado, uno ya tiene que estar desde las cinco, la otra en su casa, porque después de las seis y media, siete, comienzan las motos y todo. Los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue de Guayaquil. Cuatro de los fallecidos serían miembros de una misma familia, mientras que la quinta persona es un reciclador que pasaba por el lugar cuando ocurrió la bala.